Helios de la Flávera ¿Y entonces cómo está la vaina? Me está en las calles de caballitos Qué bonito Barroza ¿Cómo está la vaina? Estamos en el rancho recordando cuando éramos ganaderos Aunque yo no tengo pero me recuerdo que era ganadero está caliente bastante caliente vamos a ver si montamos unos cuantos caballitos ahorita vamos a probar una cabalgata por ahí aquí huele a ganado a ganado se siente como un caballo ahorita me siento yo puro otro sin haber montado con brava vamos a ir a ver si le damos comiditas a los caballitos ahorita una zanahoria una zanahoria ahí estarían unos ahí estarían unos bien emberriondados se va no yo voy a agarrar uno de esos de los bravos ¿sabes llamar caballo? ¿sabes llamar caballo? mira los zapatos la alta esta otra ay como mime quita la mano corta la mano jajaja jajaja la mitad mejor porque si no él se la va a morder no, ahí la del dedo le va a arrancar toma todo eso toma cuidado te va a comer la mano jajaja jajaja a aquel pedo desbarrillado le quebraron la pataca ay bastide cabrón como esta que esta alto a aquella yeguita esta bonita esta chula esa nomás ¿no? si si va no, esta es poni primo ya esta viejo ya el david pidiendo otro dojecito y agarramos una cesta una cesta y la metemos callate no se ahorita me siento ruso usted cree que nos van a llevar jalados así como llevan todas esas pípulas yo te puedo asegurar que tal vez si wey porque ya tengo unos 3 años de no montar un caballo pero jaladito jaladito lo importante es recordar los viejos tiempos así ¿usted siente que esta viejo o que? no, no, no no, esta joven pero estamos hablando unos varios vistas atrás o se monta en el macho jejeje oye hace una herradura esa mira se monta en el macho que pedo de, 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 de de buena suerte de recuerdo no, recuerdo buena suerte da, da buena suerte igual que el trebo el de cuatro hojas que se llama buena, buena, buena plata dicen al poner la herradura así boca arriba oiga dice que si pone la boca arriba dice que da plata dice plata llama la llama el yuyo llama el yuyo la la de las paja porque yo ya me voy a llevar a esta de la donde pone a los pies es capaz de llevar a esta rachala a toda ese me voy a llevar yo porque yo no hice caballito david ahí yo creo que ya se les fue la hora de paseo jajaja ahí yo creo que ellos se anclan porque como que no quieren pasar algunos caballos un año se lo digo o si cuando está en el momento que se ancla tienes que apoyarlos tu si es cierto este ya sabe este caballo apenas tiene 7 años no dejale el ardiendo porque se le va es blandito este caballo es nuevo si se ha dejado mucho el ardiendo el caballo se le siente se le puede ir atrás y frenzarlo es cosa suya ok es medio brincon yo lo voy a montar ok este caballo por lo nuevo que es algunos caballos lo frena lo frena si usted le jala mucho y le frena a un caballo le parte el hocico eso es lo que pasa con el es verdad o transferiendo mirar no no, hombre, David no te mantien o, blanca mucho para acá y los pequeños se descientos y después no quiere salir No, 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 este caballito esta sedita, wey, esta sedita, wey, esta sedita, wey, esta sedita. Ah pues si. No, ya se le pudo bravo, es el caballo de los caminos. Bien, uno si hace caballito, veanme a los mismos y me si no lo voy a caminar. Si usted no lo saca, ahi se le queda. Ahora se lo vamos, en un momento. Dile un poquito de agua, es que este caballo... Vimos que lo capaz esta duro, esta del freno, pero no lo hacen del freno bien. Este es el problema, es que cuando un caballo se ancla es el freno. Es el freno, cuando se ancla es el freno. El problema es que si usted le saca mucho freno se le rompe el hocico. Se desboca. Es desbocado. No de acá no se desboca, ninguno. No? Ninguno se desboca, pero a veces si usted no lo saca bien, ahi se le queda y no sale para ningún lado. Si? No sale. Son maños, entran mañositos. Algunos. Algunos. Hay unos muy buenos allá arriba. Si? No, porque nosotros allá somos de salvador, pero nosotros ya tenemos caballo. No, no, ahora entonces yo le digo a los muchachos que le este, esta bien? Nosotros los hacemos de freno y todo. Si. Un poco malmacho, usted sabe con mulas diferentes. Y esos sementales que tienen ahí, como esta la vuelta? Esos son de los dueños privados. Esos son muy grandes. Sí. Esos son muy grandes. Ah, sí. Son suavecísimos. Si, suavecísimos. Yo sé. Hay que tener caballos de cocados, caballos que te dan caballos mañosos que te dan para que los molteje. No, pero es que ellos, si saben, pero ellos lo quieren, los van a dar caballos mañosos como dicen. No, pero estos caballos así de bocado se arreglan, güey. Ellos van a querer ver. No, ya, ellos lo van a querer ver. Está bien, pero son bonitos. Por lo menos los vamos a matar. Los vamos a matar, pero... Si usted quiere tener un caballo, hágase su rancho y mándese su mejor caballo. Es que dice que nadie vende un caballo por vuelo. No, no es así el dicho. Nadie vende un caballo por vuelo. Y tener sus buenos caballos uno, pero no traer... A veces es bueno, primo, los caballos mañosos, pero usted me debe verles ahí el mate, primo. Olvídese, primo, que sean... Esas placas realmente son chiquitas. Entonces echamos unas grandes placas de sacate, primo. Los caballos no dejan de comer todas las 24 horas, pues. No. 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 No agachan ni las travesas, po. La raíz es como hasta la raíz del mate, de todo lo que... no se acaba. No es la raíz del mate, de todo lo que... no es la raíz del mate. No, pero dicen que hacia Maripeo, también por ahorrato vamos a tener que venir para aquí. Sí. La venda está en aquel ronso, pues. Mira hacia el catacombo, no... Es como de las 3 de la raíz siempre se addressing. mira Jota me dejaron la llave aquí para yo llamar un vueltín ahí tiene shock está chulo esto en moto en moto en moto, el caballo un olor a concentrado yo me siento como que estuviera en el salvador y unas tres vaquitas que estuviera ahí cantese una de rancho grande usted es bueno para el corrido he revisado el pasado de lo mal que me he portado he sido cabrón ni se diga vago muchos han tratado tomar este poltro mas no me he dejado a quien le ha aprendido que mientras este vivo hay que celebrar no importa el motivo por eso de gusto brindo por las damas y por los amigos sáquese la otra helada ve que te dije que te dije rancho ya están todos maltratados estos caballos estos caballos vamos a la vuelta esta lindo esta suave esta suave es el caballo yo veo que yo voy a agarrarlo aquí es que esta mañoso porque no va a querer salir esta pedo vamos a montar uno ruso pero lástima que con el coronavirus se ha detenido todo el evento vamos a ver si lo logramos echar unas calientitas unas calientitas esta chula esta vuelta esta chula esta vuelta esta calidad ruso viejito estamos con todo en el rancho en el rancho grande esta es una finca ahorita estamos aquí ahorita va a pasar un lago un rillito un rillito mirate bien vamos a poner bici papá y entonces David buen ritmo le sacaste ya ese caballito no van a andar nada de nada de A caballito, en el rancho, ahorita vamos allá a un rancho que está allá adentro Del bosque, por favor ¿Hagan fotos para todos o qué? Aquí, aquí no Hay que decirle al primo que les tomemos una foto Tenía semen No, jalele, jalele a la rienda, allá va a tomar Chato, cabrón Vamos a esperar a Jennifer Russo porque se los quedó El caballito ya tiene sed No, ellos están tomando No le gusta tomar de los vacíos Vete, baby, aquí toma Dale, Russo Baby, járalo Jálalo Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Miren, qué bonitos están estos animalitos, papá ¿Cómo está el caballito, Oscar? ¿Cómo está el caballito? El caballito está bien, miren Usted no te pega el camino Y él se te tranquiliza No hay que tenerle miedo No, estos están suavecitos Puro de rancho, primo Orgulloso Ese caballito está bueno, aquí anda mi hermana Ese caballito está bailarín Miren, qué bonito ¿Qué le pareció esta aventura, Russo? No, me recuerda mi lugar Me recuerda mi lugar Claro, miren Potreritos Que se miran buenísimos ¿Y la otra semana los carritos? ¿Carreras de carros o qué? Carreras de carros la otra semana, primo ¿Cómo está la tendencia aquí? ¿El atendimiento? Vamos a ver si comemos algo A ver, me ha mandado propiedad a la señora Mira, ve qué chulada Chicharrones, papá Allá lleva el mismo caballo A ver, me ha mandado propiedad a la señora